El historiador Norbert Leito, en su Historia del Arte Moderno, explica cómo Picasso pintó Las señoritas de Avignon. Dice, está claro que no quedó satisfecho con lo que había hecho y lo abandonó en 1907. A sus amigos no les agradaba tampoco. Intentemos imaginar las cinco figuras en el mismo estilo de las dos del centro, con rápidas curvas y ángulos agudos, y con unos rostros de expresión extraña. Picasso se dio cuenta que iba a cometer un error y se volvió violento. Cambió la posición de la figura de la izquierda y rehizo la cara para darle un carácter más primitivo. Tal vez intentó darle a la figura sentada y a la que está de pie junto a ella, a estas dos, unas caras parecidas a máscaras africanas, con una expresión deformada. No puedo creer, dice Leito, que Picasso se propusiese dejar la pintura así. Se desanimó y dejó sin reelaborar del mismo modo todo el lienzo. Es decir, se trata de un cuadro inacabado, que se paró en mitad del proceso de transformación mutante. ¿Cómo se formó en la mente de Picasso el cuadro Le Demoiselle de Avignon? Es toda una incógnita que suscita diferentes interpretaciones sobre el largo proceso de gestación. Matisse creía que Picasso se había inspirado en una obra suya de colores planos, La alegría de vivir. También en los cuadros de bañistas de Cezanne se han encontrado parecidos, donde las modelos desnudas mantienen posturas similares. El proceso creativo empieza con el recuerdo de Barcelona y los prostíbulos de la calle Avignon. Ya que el primer título del cuadro iba a ser el burdel de Avignon. En los croquis aparece un estudiante de medicina con un libro, un marinero sentado y cinco mujeres desnudas. Están comiendo sandía, un detalle que encierra un significado de fecundidad. Se consideraba esta fruta como un estimulante sexual. Luego los hombres desaparecen y las figuras femeninas empiezan a deformarse y a aplanarse. Así se debió croquisar el cuadro solo con las cinco mujeres. En 1907, París organizó una gran exposición colonial, mostrando al mundo lo exótico de su imperio afroasiático, con pabellones donde los nativos indígenas se exponían como escenografías etnográficas. Aquel alarde de autosuficiencia colonial, considerado como racista, era un espectáculo denigrante que recibió el apelativo de zoo humano. Causaron furor, entonces, las colecciones de postales del fotógrafo Edmond Fortier, con grupos de nativas de Senegal y Guinea. Picasso colocó el cuadro acabado en el caballete y transformó a la mujer de la izquierda, dándole un aspecto africano. Las máscaras nativas rituales y las tallas de madera, expuestas en el trocadero de París, admiraron a los artistas franceses por sus significados mágicos. La frescura del arte primitivo, con sus facciones de violenta geometría, serán el preludio del cubismo. Con esta intención, el cuadro de Picasso siguió cambiando al añadirle dos máscaras a las mujeres de la derecha, drapeando sus cuadros como las estatuas geométricas de ébano. Igual que las máscaras portadoras de mensajes mágicos, las pinturas modernas también podían ser fetiches con contenido y significados excitantes. Había surgido un fenómeno de cristalización de las formas, troceando sus perspectivas, que en el Salón Oficial de Pintura de París de 1911 se empezó a denominar cubismo. Pero la obra fue un desastre. Cuando Picasso la enseñó a sus amigos, la decepción le obligó a guardarla, debiendo de soportar todo tipo de sarcasmos. Las reuniones parisinas burlescas con máscaras africanas se pusieron de moda. El cuadro más famoso del arte contemporáneo se encuentra en el Museo de Arte Moderno de New York, el MoMA, que lo compró en 1939. La obra siguió suscitando debates y críticas sobre sus ocultos significados poscoloniales o interpretaciones feministas, eróticas, racistas, de poder y de género. En 1972, el historiador del arte Leo Steinberg escribió el estudio El Burdel Filosófico sobre la agresividad sexual de la pintura al margen de la técnica cubista empleada. La crítica de género se preguntaba en 1994 por qué los historiadores han convertido esta imagen injuriosa e insultante de cinco prostitutas de aspecto excéntrico en un modelo universal del arte. Aunque también encontramos las opiniones contrarias, según las cuales Picasso intentó identificar a las señoritas con las víctimas africanas de su tiempo, en solidaridad con las campañas anticoloniales. Pero el uso del arte negro por los pintores cubistas no tenía la más mínima trascendencia para ellos. O eso se creía. Picasso no reconoció ningún proceso intelectual en la nueva forma de pintar. Fue algo más sencillo y simple, como él mismo dijo. El cubismo no es otra cosa que pintar por pintar, con exclusión de todos los conceptos de realidad no esencial. Gracias. 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 ¡Mira!